¡Hola, hola! Hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una piñata de esponja, que es súper fácil y va a quedar chulísima. Los materiales que vamos a utilizar son cartón, papel de seda, yo me he descargado la plantilla pero si no con hacer un cuadrado o un rectángulo os vale, la máquina de silicona, unas tijeras para recortar, un boli para copiar y cinta de raso. Pues vamos a comenzar. Pues lo primero que vamos a hacer es recortar la plantilla de boc esponja. Pues yo ya lo he recortado y ahora lo que vamos a hacer es ponerla encima del cartón y la vamos a copiar, con la ayuda de un boli lo marcamos y vamos a hacer dos iguales. Pues una vez que lo hemos copiado lo que vamos a hacer es recortarlo. Pues ya los tengo recortados. Uy, me ha faltado aquí este ladito. Bueno, ahora lo recorto. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar dos tiras del ancho que queramos para ponerlo lo que es aquí en el borde. Y lo que vamos a hacer es pegarlo con silicona y aquí dejamos un huequecito para que entren las chuches y vamos pegando por arriba, por el lado y abajo también vamos a dejar otro hueco para luego que salgan. Y luego seguimos por abajo, por el otro lado y por arriba. Así que voy a pegarlo y ahora vuelvo. Pues mirad, yo ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es echar silicona por aquí por el borde y vamos a poner la otra tapa. Poquito a poco para que se pegue lo mejor posible. Pues ya está pegada, mirad, por un ladito y por el otro. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar el papel de seda en tiras. Y una vez que esté cortada en tiras le vamos a hacer unos cortes, como si fuera tipo unos flecos. Y ahora lo vamos a ir pegando aquí. Pues mirad, lo vamos a ir pegando así por el borde, por todo su alrededor. Y ahora cogemos otra, echamos silicona y pegamos un poquito encima. Así. Y así vamos a hacer hasta llegar aquí arriba. Así que voy a seguir y ahora vuelvo, yo lo enseño. Pues mirad, yo ya he forrado todo este ladito. Mirad el otro. Y ahora en la parte de arriba vamos a hacer un agujerito en cada lado. Yo tengo esta maquinita y con esto lo hago genial. Lo clavo, lo muevo para un ladito y para el otro y se hace. Si en un caso no lo tenéis, pues lo podéis hacer con un cuchillo, con un cúter, con lo que tengáis por ahí a mano. Pues ya los he hecho. Mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de raso y lo vamos a atar con un nudo. Pues yo ya lo he atado. Mirad el nudo y ahora lo vamos a tirar para adentro para que no se vea. Lo movemos para un ladito y ya tenemos aquí para colgar nuestra piñata. Mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es forrar la parte de arriba y así ya la vamos terminando. Pues mirad, ya está forrado la parte de arriba y ahora vamos a coger y vamos a seguir con la parte de abajo. Aquí tengo un trocito de cartón que le viene justo para esta medida. Y lo que vamos a hacer es coger un poquito de celo y lo vamos a pegar. Pues antes de pegarlo lo que vamos a hacer en el cartón es hacer cuatro agujeritos y meter el raso. Vale. Y ahora sí la vamos a pegar. Pues mirad, ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es forrarlo. Pues mirad, ya está forrado todo entero. Y ahora lo que vamos a hacer es coger la plantilla y vamos a pasar los ojos, la boca y la nariz a goma eva. Entonces lo recortamos y lo pasamos. Pues mirad, yo ya tengo hechas todas las piezas y ahora lo que voy a hacer es pegarla. Como veis, los ojitos, la nariz, la boca y la corbatita y como si fuera el traje. Pues voy a pegarlo y os lo enseño ya todo terminado. Pues mirad, yo ya lo he terminado y nada, como habéis visto es súper fácil. Espero que os haya gustado, que la hagáis. Y si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros en mi canal y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos que son tan originales y creativos como esto. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye. Chau.